El presidente Tayiko, Emo Mali Ramón, dio personalmente la bienvenida a Xi en el Aeropuerto Internacional de Dusanbe, con una gran ceremonia en donde alrededor de 1.500 jóvenes Tayikos con trajes tradicionales bailaron y ondearon las banderas nacionales de ambas naciones. A su arribo, Xi expresó que con los esfuerzos conjuntos de los dos países, se espera que esta visita sea un completo éxito y eleve la cooperación integral entre China y Tayikistán a nuevas alturas. Además, el presidente Xi ha pedido un desarrollo constante de los lazos con Tayikistán, mejorando y manteniendo los intercambios de alto nivel. Por su parte, Ramón también indicó que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva etapa histórica, lo que, subrayó, abre nuevas perspectivas para una amplia cooperación. En 2023, los dos presidentes anunciaron conjuntamente la construcción de una comunidad china-Tayikistán con un futuro compartido, caracterizada por la amistad duradera, la solidaridad y el beneficio mutuo. CGTN en español.